hola 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 estamos aquí con psychobot con el aire el aire con santiago bueno hoy en este día les vamos a presentar un reto que tenemos que hacer con el hecho digo algo y si le acertan ponerle van a comer algo o sea si le acertan pasan del reto y no hacen nada si le erran tienen que comer toda esta hermosura alguna el primero aceite pero la maquinola pero vinagre una amortiz con una naranja podrida esto no me pregunte después acá están los fideos y aceite de oliva y el otro el aceite común después les van a tener que pegar una mordizqueda de esta naranja con cáscara y todo y acá hay una cuchara por lo que se utilizan ok díganle si mi chauri la sal la ponemos aquí atrás bueno valentín te voy a preguntar algo de class rochelle ok ok como yo soy un experto en class rochelle no se por que me preguntan vamos a hacer un corte y ya volvemos ahí espera hola ya estamos de nuevo y bueno las imágenes las tengo yo en el celular hemos agregado también comida para perros por ahí se ve como para el si porque este es el baile si si bueno ahora todos tienen que darse la vuelta que yo se que no va a participar tengo que mostrar la imagen y va a ser esta ok no no se vale cual será? no se ve llanchoso no no? ok bueno valentín presente con hacen los demás esta foto a que te hace recordar? príncipe ok se vibra pero por chanchoso tiene que comer una pastilla, dos pastillas para hacer no son tres porque se dio vuelta dale no dale dale no dale 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 traigan un vaso con agua traes vos Santiago ok acá se las muestro a las pastillas ah ok traes que tomar del pico todos acá esta el agua si todos menos rascas dale dale quien quiere ver el negro como vos el camara veni no te sirve toda la fama para vos ahí si se desuscriben la mentira no se desuscriban por favor les pido porque esto cuesta cuesta traer cuesta juntarlo también por la escuela por el liceo por jardinera pero que? aquel otro agonizando bueno vamos a seguir ok mordito ahora des una vuelta a todos menos valentine esta es la foto que voy a mostrar no echen ustedes si ok solamente le voy a mostrar no ahí la van a eliminar esta parte de acá la van a eliminar Rafa tienes que adivinar que es esta parte de acá no digas es un intento erro no dale otro es el minero no no también el otro otro intento es la misma imagen chicos es perro ultimo intento ultimo intento dale es la bandida yo se cual es la bruja nocturna bandida ok acertado pero he errado dos entonces tiene que comer dos pastillas no 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 otra cosa lo que fijamos no es por por reto este es el primer reto después de un video no muestra la cámara mira mira que tiene una sensacion como que ven para acá mas o menos mas o menos no se diferencia nada con tu piel pero esta yo voy a estar dentro porque estoy muy tragada ok ahora que ya esta venga para acá paz morde 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 venga para acá la gente que asco ... ahora date la vuelta a tu, que el es el dueño del canal no, no se vale mirar, esta foto les voy a mostrar, esta foto, no en serio ustedes no digan, cierren la puerta, esta foto, esta foto será, que es, ya saben lo que es, muéstrales solamente un ojo, les vamos a mostrar esta parte de acá, tiene que alivinarla, ok, esto es tuyo, que era marido, a ver, como tu fuiste muy rápido, te voy a poner uno más difícil todavía, no, es mentira, va Valentín, voy a probar el agua igual, o sea, él, él se llama Valentín, acordar, él, Gonzalo, que Gonzalo mente de su canal, y él, Rafita, y vamos a ver cuánto de batería queda, ah, quedó bastante, queda, ok, ahora vamos a hacer esto, va Valentín, y tiene que alivinar la imagen de nuevo, ok, tú date la vuelta, en serio, date la vuelta y quédate ahí, voy a mostrarle, voy a mostrarle, este, lo que hace de acá, ¿se conoce? Sí, nada, sí, shh, esta zapatero, esta, esta, esta foto de ahí, que bueno, la voy a achicar, voy a mostrar simplemente esto, no sé si se alcanza a ver, ok, ok, tienen que alivinar esto, que es lo más fácil que se puede ver, no, oye, ya, como la divenido, como esta es fácil, este es el otro, ok, va Rafita, venga, venga, le voy a poner esta imagen, no me mates, esta imagen, bostale, el elixir, no vale, ah, no, el elixir no vale, o sea, eso, eso va a ser la carta, y solamente le voy a señalar, esta parte de acá, no, la va a ir a mirar, no, no, ok, te toca, esta parte, el mago léctico, opa, opa, como está, porque no es real, aunque sea arena, uno, que rata, ok, y ahora va Gonzalo, que le voy a mostrar esto de acá, esto de acá, la cuestión es un poquito falso, pero, aunque, dice que el elixir no está muy bien, pero está, la foto que le voy a mostrar, es esta de acá, uuuu, toca, date la vuelta, el elixir, es la misma chicos, si la chico, el elixir, ok, ahora, turno de Rafa, espera, porque el mío, si va el, ya lo dice, vos, esa fue, ok, ah no, va el, va el ser, ok, le voy a mostrar esto de acá, no digan, cuál es, no, no se valió, no tiene que hacerse el video, dígame si es fácil o no es difícil, la noche, es común, es común tocar, ok, la foto que le voy a mostrar, esa no es la, esa es la otra, no, 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 en serio, esta parte ahora, dale, viene, suyo, suyo, es la bruja, nocturna, incorrecto, no mentira, es la bruja, nocturna, Mostrarles solamente la parte de arriba Ok Esta parte no la va a adivinar Esta parte de acá Vamos No digan Ah ya se, es el verdugo Como lo sabe Aunque sea, era un nuevo Esta le voy a mostrar A mi compañero Es una carta muy preciosa ¿Me puedo dar la vuelta? Si Carta suena No digan, en serio Si no, no tiene gracia el video Es lo mismo chicos Ah, la carta es la nueva No No Te quedan dos turnos nada más No digas Estoy entre dos Dí una Y después decí la otra ¿El golem? No No mierda ¿Otra? Eh... Cuide cerca el golem No, dale No, dale Eh, 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 eh Está visto en la barra No No, no Yo sé que lo que le puse a la mitad Y de la mitad parece 8 Va a tener que comer fideos No, no, no Más difícil porque faltan 5 minutos Fideos Ok, fideos Muéstralo a la cámara Si no tienes fideos ¿Cómo es que un culín? Ahora sí Se me cayó, no voy a ganar Ok Ah, sabe rico Ahora sí Va Valentín El mismo chicos Date la vuelta Esta foto le voy a mostrar Que parece Que se parece a Valentín Bien, mamón ¿Cómo es? Eh, espera, si no te sabes el nombre ¿Puedes solamente decir lo que hace? No Eh, dale Es la misma foto A ver No digas, en serio Porque si no, no vale ¿Vas a estar? No ¿La otra? Acá sin mierda es eso Dale ¿Qué mierda es eso? No digas Está casi, está la gente Delicir 5 Dale ¿Hay 5, 0? Dale, dale ¿Vos se lo sé? No se puede decir Dale Otro turno más 2 Dale, dale 5 4 Muerto, muerto No Dale 5 4 ¿Dónde? No Se ha perdido, se ha perdido Era esto Sáquenlo 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 No, déjalo No, déjalo No, déjalo No, déjalo Para él A lo que el próximo Él quería hacer Medio justo Con el mismo Va a tener que comer Vinagre Venga Pero poquito Poquito No, todo se tomó La cuchara Porque en el próximo No va a haber Una cucharadita Dos cucharas Dos cucharas Por chanchosa En la primera Hasta con un bicho De regalo Dale que después Otro porque son Medias cucharas No, güey Esperen, esperen Voy a apostarle No, no, no 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 No, no No, no No, no No, no No, no No, 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 no No, pará Tenés que comerlo No, no 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 O sea que él va perdiendo Valentín entonces Porque se ha negado A hacer un reto Entonces Esto va para la basura Ok Pero no manches Estaba ardiendo Me ardió Ok, ok, ok Ahora No hace la vuelta Falta dos minutos Te voy a mostrar Esta carta Barro para este Barro para este Barro para este Ah, barro para este Ah, barro para este No, pues sí No, no No, no Gonzalo Invalo, envuelo ¿Cuál es? Bien Es Es el Como el El bárbaro Sí No No El bárbaro No 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 Cerca Fortuna, eh No No Lo diga Si no lo tienes Gracias Los bárbaros Los bárbaros Los bárbaros Los bárbaros Ah, es un Los bárbaros Los bárbaros Los bárbaros Los bárbaros Ahora va a tener Que comer Una cucharada Mirá Vamos No, no Es el El bárbaro Es el No No, no No vale No vale No, pero he comido Toda la primera cucharada Sí, la primera Toda Son dos cucharadas Dale Pero dos Dale Porque a la gente le gusta Que vea sufrir No Bueno, hasta aquí el video No, no, no 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 Falta mi reto Y listo Bye Espera que falta El reto lleno Bueno, para terminar Para terminar Sacar la botella Para terminar Acá el dueño del video Va a tener que comer Una cucharada No, no Y para No, para terminar Haremos Que él Haga una Ok, miren No, en serio No la tiré Porque ya me bañé recién No, en serio No, en serio Oh, en serio No, en serio No, en serio Escuche No, en serio Píll Gracias.